Sobre todo, yo no voy a decir la clara de huevo, ¿verdad? No, eso lo digo yo. ¡Clara de huevo! Con el único locutor más letrado de la radio. ¡Chuy! Donde la nota no es nada leída. ¡Vos ni sabes leer! Noticias de MS por la mañana. ¡Ah! Y también por la noche. ¡Iniciamos! Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está pasando en la ciudad. Con la licenciada Gator Flores, que aquí está ya con nosotros. Licenciada, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¡Ay, no! El día de hoy. De terror. ¿Por qué? Nomás. ¿Nomás porque sí? Nomás porque... Nomás por hacer la de dope. Soy morra, soy morra. Soy morra, soy morra, soy morra. Ayer vi al... Al mayate de la Georgie. ¡Ay, no! Traumadísimo con el tronco, 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 güey. ¿A qué? ¡No, no manches! ¿Qué te dijo? Pues que no sabía qué era. Dice, ¡ay, no manches! El tronco, 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 tronco. Y le hacía así yo. ¡Ay, no! ¡Qué mayate eres, güey! ¡No, güey! Tan mayate que no fuera. No sabía qué era el tronco, tronco, tronco. Ya me explicó Héctor. Me dice, me enamoré más de él. ¡Ay, joder! ¡Mayate no fueras, Georgie! ¡No, no! ¡Caray! No más mayate que nunca. ¡No, güey! Cada vez es más morra que la morra. ¿Qué? Más morra que la morra. Bueno, licenciada, ¿qué le parece si se la arranca de ahí? ¡Vámonos! Vámonos con la noticia. Si usted tiene algo que reportar, nos echenos la mano en el WhatsApp. Triple tres, veinte mil ochenta. Ya estamos en la transmisión vía Facebook. Hay para que la cheque y la comparta, por favor. Y si nos tiene algo que reportar de movilidad o de lo que se hacha, ya sabe. Ahí está el WhatsApp. Y ahorita que hablemos con el Nalgón Saldaña, pues, se lo comentamos. ¿Le parece? Sale. Se acabó el tema. ¡Vámonos! Güey, pero te preguntas, te contestas solo, estás loquito. Y me río solo. Se ríe solo, se contesta y se pregunta el sueño. La verdad, traigo sueñito, mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, traigo sueño. No sé si sea la edad. ¡Aaah! La edad. Se me vino encima. Oye, aquí le digo a Héctor Flores la edad. Le encanta que haga eso. Se me viene encima. Oye, ¿el morro no nos deja dormir todavía o ya? Sí, pero he traído mucha actividad en el día, mi hermano, y me siento cansado. ¿No traes fabuloso? ¿No traes tantito fabuloso para activarlo? ¡Vámonos! Noticias DMS. Vámonos a la información. ¿Qué crees? ¿Qué creo? Que no sirve el C5. Que falló otra vez la línea 3. ¿Cuándo? 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 Eso ya sabes que... Que ya están saliendo más contagios por el COVID. ¿No? Ah, eso ya... Ah, eso ya también. No, no sé qué. Bueno, sí los contagios subieron. No, déjame te digo. Íbamos en los 300, íbamos en los, por ahí de los 300, ¿no? Te estoy hablando. Te estoy escuchando, pues, me estás... ¿Por qué cuando te digas sí? Si alguien te hace una pregunta, se responde. Sí, sí, íbamos en los 300. Ahora, ¿en cuántos vamos? Ya estás como mi mamá. Parece que hablo sola con la pared. Bueno, íbamos en los 300, casi pegándole a los 200. A ver, a ver, íbamos en los 300, casi pegándole a los 200. ¿Son 200 o son 300? No, íbamos en los 300, bajando a los 200. Íbamos, este, 300, casi, casi, casi a los 290 y tantos, casi. ¿Pero no eran 200? No. Ah, no entendí, por eso no te entendía. Pues, ya llegamos a la cantidad, al día de ayer, a los 444. Y, digo, ojalá que eso no suceda, pero, pues, ya son los 15 días de que se abrió todo, ya la normalidad. Todos los bares, todo, todo, todo abierto, así como Héctor Flores. Sí. Y, pues, tendría que, este, aumentar los contagios, ¿no? Porque, pues, la gente ya anda en todo el lado. Vamos, esperemos que no suban tantos. Bueno. ¿Y ahorita cuántos hay? 444 al día de ayer. 444, muy bien. ¿Sale? Sale. ¿Alguna duda? No, todo bien. Aclárenmelo que viene, por favor. Estoy aclarando la vista. No, ahí no. Roban en el salto camión con pruebas de COVID-19. ¿Qué te digo, mano? Ay, no. Eh, vayan a, ahí al, 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 que hace rato preguntaba a un vato, el chilango, ¿te acuerdas? Sí. Que otra vez se siente mal, acaba de salir del COVID el güey y ya se siente mal otra vez, que a dónde se puede ir a hacer la prueba. Ah, vea, salud digna, hermano. En el seguro, pues te entregan a veces falsos positivos. Ya, se hacen bolas, ya no saben ni de quién es de quién la prueba. En el INSS. Ay, no. Esta es mi voz. ¿Qué? Esta es mi voz. Pues si es cierto, güey. Pero usted vaya al INSS. Ah, Manuel. Bueno. Entonces, a salud digna. Y en las vacaciones, dice Ulises Salcedo, súmale las vacaciones de Semana Santa y como el año pasa. No, pero va a haber restricciones, ¿eh? No, sí. Va a haber restricciones. Pues a la gente le vale tres kilos. Bueno, eso sí a la... Váyase al mar. Ya se cumplieron los quince días de cuando se abrió todo. Para cuando sea la Semana Santa ya pasan otros quince días. Exactamente. Y así no la vamos a llevar. ¿Ya planeó sus vacaciones al mar? Sí. ¿Anda desesperado, ansioso por largarse al mar? ¿O a Mazamitla? Sí, no puede aguantarse unos cuantos meses más. Abuelo, abuelo. Abuelo. Se tiene que ir de vacaciones. Abuelo. Porque ya está harto. Ey, abuelo, cálmate. Ah, pues no manches, me hacen enojar. Mucha méndiga desesperación por largarse de vacaciones a gastarse el dinero. ¿Ya se va a la... ¿Cómo? ¿Ya se va a largarse? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ansioso está por largarse? ¿Sí? Saludos a René y a Héctor de la banda de Barbacoa Charly. Son los que están ahí en... ¿Cómo se llama? ¿La calzada? La calzada frente al zoológico y otros acá por Esperanza. Por la calle Esperanza y la calzada. Se me antojan unos tacos de barbacoa. Con el Charly. Saludos a mi amigo Charly. ¿No nos pueden mandar algo? Eh. Saludos al buen Charly. Eh, Martín también el que anda, que vende tacos Paco. Martín este... ¿Cómo se llama? ¿Tirilín? ¡Martín! ¿Cuál Martín? El que traía una... El que traía los... Ah, el que tenía un violín. No. Martín tenía un violín. No se me acuerdo. Es compa, es compa. Es nomás que se me olvidó. Oh, lo bueno que es tu cuate, güey. Bueno. Es compa, es compa. Eh, Martín, manda tacos de barbacoa, Paco. Pacos. De los Pacos. Ay, no. Ahí trabaja. Es de él, güey. ¿De Martín esos tacos? Sí. Sí sabes cuál es Martín. Ahorita te voy a decir. Pero pues dudo mucho que nos quiera mandar algo. Me dijo, güey, en cuanto regresa a la radio te mando. Martín, ya Héctor. Ey. Martín. Anda, hablador. Andaba con Grupo Alas. No, canosón. No, no, no. No, pero es una sucursal, ¿no? Es una sucursal de él. Él maneja esa sucursal. No los, no los he probado. ¿Sabes quién puso? A los Pacos sí los has probado. Sí, de Martín sí, pero eso, bueno, no me has probado. ¿Sabes quién puso tacos también? ¿Quién? ¿Quién crees? No sé quién. ¿Quién crees? Pues ya ahorita todo el mundo pone taco. Así como tú todos los días pones huevo. Sí, llegó así a la cama. Y los recargas en la cama. Así llegó el otro día y los puso en la cama. Le dije, te he dicho que la comida no la pongas en el colchón. Vas a ensuciar la sábana. A ver, ¿puedo ver si están en alguna? Lea el mensaje este. Lea el mensaje este. ¿Por qué no se oye este? Ya mencionábamos de lo que está ocurriendo en Catacalí. Ah, está en el aire. Mira. ¿Quién puso tacos, güey? Lea el mensaje de guato. Los mejores tacos de barbacoa son tacos el güero. Pruébalos. En arcos de Zapopan. ¿Cuál güero? El güero, sí. El güero. ¿Chica más? Ya nos corrieron de la fiscalía, güey. Oh, mendí. No, no, no. Pero de por sí vas a quebrar, güey. De por sí estás gordo. Te los vas a comer todos. ¡Eh, güero! Saludos allá a la banda de arcos de Zapopan. Pon un anuncio ahí en la línea 3 del tren ligero. Cuando se descomponga el tren, bájese a desayunar. Tacos el güero. Saludos. En el puro cruz, afuerita de la estación de... ¿Qué estación es esa? Sabe, no sé. Ahí cruzando el periférico y la calzada. La calzada ahí. Para poder recomendar. Hay que probar. Hay que probar. Yo tengo que probar tus tacos, güero. No, me imagino que el güero ya los ha estado probando diario, ¿va? ¡Ole, güero! Oye, de veras, tengo que ir a probar sus... Sus taquitos allá en arcos de Zapopan. Bueno. Imagínate el güero si fuera... Si hubiera puesto unas carnitas o unas tortas ahogadas, él sería la imagen. Mis respetos, hermano. Güero, ¿sabes qué? Se te aprecia, hermano. Arriba la fiscalía. Saludos a la banda de la fiscalía. Ay, no. Un abrazo. Mira, los mejores tacos de barbacoa, Juan Carlos, aquí en Las Águilas, espaldas de TV Azteca. Yo los invito. Sierra de Bolaños 2069. Esas sí nos quedan en corto, mi hermano. ¿No nos quieres mandar unos cuatro para cada uno? Vámonos con la información, órale. Ya puedo decir noticias, güey. Noticias de MS. Pues se robaron el camión. ¡Ey, güero! Diles a los de robo a vehículos y robo a carga pesada que se robaron ese rollo. Si tuvieran las cámaras del C5, ya los hubieran pescado, güey. Pero pues no sirven. Hasta el momento se desconoce el monto de los robados, así como que a quién pertenecían las pruebas. Un camión cargado con pruebas para detectar casos de COVID-19. Fue robado este miércoles a la altura del Parque Montenegro. Está bueno el barrio, ¿no? Y eso que está en construcción y no pudieron, están reencarpetando y no pudieron alcanzarlo. Está buena la ciudad, ¿no? Pero vamos a la baja, ¿no? Sí, vamos a la baja. Lo bueno. No, es el que le está pasando las cifras a mi alfa. Es el mismo que le pasa al retina navajo. Según informó la policía de Tlaquepaque... 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 Ya pidió permiso, licencia, doña Limón... Para lanzar... A otro huesito... Para lanzar de otro huesito, no... Según informó la policía de Tlaquepaque... Houston, se trata de un tractocamión tipo caja seca, modelo 2018, color white, blanca... Blanco, chispas... Este camión fue robado, chispas, caray, color blanco, con placas de circulación JV... ¡Eh, güero! Apúntale para que se los pases ahí a carga... Ay, el güero anda haciendo la barbacoa, güey... En vez de ponerse a buscar con el carro robado... Anda... Anda partiendo cebolla en vez de... No, el güero, güey... Encarga 20 kilos de barbacoa... Se come 10 el solo... Güero, hermano... Tú sabes qué rollo, ¿no? Aparte en lo que quedamos ayer... ¡Ah, ya! Bueno... De acuerdo con lo referido por la empresa responsable del cargamento... El vehículo salió de la aduana del aeropuerto de Guadalajara... Sin embargo, la última ubicación que dio el GPS del mismo fue en la carretera a Chapala y Perriférico... Por lo que se exhortó a las unidades de distintas corporaciones para que iniciaran... Así, mira... En breve, después de media hora... En breve, la búsqueda... Eh... En isofacto, güey... En isofacto... Fueron elementos de la policía de Tlaquepaque los que dieron con el vehículo... El cual se hallaba abandonado... Ya vacío en la colonia la duraz... No, está bueno... En la duraz... Así encontré el otro día al gordo en la casa... ¿Cómo? Solo y vacío... ¿O vaciado, cómo es? No... Vacío... Ah, vacío... De acuerdo con la información... No es vacío... De acuerdo con la información de la Fiscalía del Estado compartida con la corporación... Esta es la segunda vez que despojan al chofer de un cargamento... ¡Qué casualidad! ¡Ay, ay, 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 business! ¡Ay, ay, ay, business! ¡Ay, ya, para que agarren! Es que es que aquí como el gordo... Que cada quien... Todo lo agarramos de su puerquito... Ya agarraron al chofer de su puerquito... A ver... Baje de peso, ¿sale? Bueno, voy a cambiar de puerquito... ¡Güero! ¿Qué te parece si vamos a que nos den más de datos de este acontecimiento, mi hermano? ¿Si crees que sepa? Claro, es el terror de la noticia... Y si no, ya sabes de dónde saca la información... ¿De dónde? Creo, no me consta... De con Román... Pegaduro, el adhesivo más seguro... Presenta... Mi querido Nalgón, buenos días... ¿Cómo te quema este güey? Ah, ya lo escuché... No, mi respeto es para ti... No, bueno... Mira, solo para abonar un poco con mi querido Héctor... Flores... Pues, ¿qué te sucedió, mi amigo? La verdad... La verdad... No veo... De alguna manera... Que me hayan bajado mucho de peso... Pero bueno... Diez kilos bajé, hermano... ¿Qué te sucedió? Le dio COVID... No, ¿qué te sucedió, mi amigo? ¿Sí? ¿Qué te sucedió? Pues, ha de ser domingo... Porque, bueno... De alguna manera... De otra manera... Se hubiera conocido, amigo... Pero bueno... Bueno... Mi respeto... Mi hermano, ¿no tienes ahí a la mano unos taquitos? De barbacoa que nos traiga... Se nos antojaron... Andamos de antojos... No, fíjate que... Lamentablemente no se puede... No, se puede... En ese momento, señores... Para cumplir con el pacotinio... Hay un choque... En el cual se pegan duros... Dos vehículos... En la zona de Lázaro Cárdenas... ¡Fuelete a la mano! ¡Cállate! En ese lugar... Este automóvil... Un vehículo oscuro... Choca de forma lateral... ¡Un basuro! Contra un Chevy... ¡Un Chevy! Que traía un super sonido, señores... ¡Wey! ¡Te robaron el Chevizón! A ver... ¡Vuelete a la mano! ¡Cállate! Oye, mi hermano... Dígame... ¿Y el Chevy... Este... ¿No traía el sonido prendido? Bien, acaba tu hermano... Mi querido... Héctor... Acá está saludándonos... ¿Quién es? ¿Mi carnal? Sí, tu hermano aquí nos saludó... Él sí trae el uniforme bien puesto... No como otros, mi amigo... Pero bueno... ¡Se acabó el curso! ¡A él sí le queda! Esto es una cortesía de Puñal 40... ¡Me dice que para cuando te vas de la casa, mi querido! Oye, ¿y él traía el Chevy? Sí, acá está el Chevy... ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y no! ¡Se me c... ¡Estás gato! Al día... Y hacía el race... En la que le era la recta que me cerveza... Debajó la música al iPhone... Y le puse la auxilia... ¡Dé, dé, dé, dé... Por eso no escuchó... A ver... ...se impactó de forma... Se impactó de forma lateral... ...contra este vehículo... El problema, señores, son de tres carriles cerrados y lógicamente el tránsito muy lento en estos momentos para poder hacer los recorridos con destino hacia la avenida. Y ya llegó Vialidad. Sí, fíjate que de hecho ellos fueron los primeros que llegaron. Ah, grande. Antes que los bomberos estuvieron atendiendo lugar. Lo que pasa es que este vehículo Zuru queda totalmente ladeado y está a punto de caer hacia los carriles laterales. Por eso los bomberos los tienen enganchados con unas cadenas para que no se vaya a ir al otro lado. En estos momentos se van a cerrar los carriles laterales de Lázaro Cárdenas, aquí donde está la Plaza Las Torres, para evitar que con las maniobras se pueda ir el vehículo hacia el otro lado. Así que en estos instantes, la verdad, muy complicado. El tránsito casi desde la central camionera está vuelta de rueda por Lázaro Cárdenas. Oye, mi hermano, están reportando otro choque ahí en Avenida Laureles y La Curva, tres carros particulares. Sí, ese es otro. Y también hay otro en la carretera Libra, como planejo, señores. Te noto asustado, ¿todo bien? No, no, no. Bueno, están haciendo las maniobras. Oye, la voz asustada. Se ve asustadón. Y saludando al público también, señores. ¿Dónde estás ubicado, Eder? En el puente superior de Lázaro Cárdenas, 8 de julio, señores. Lázaro y 8 de julio. Es correcto. ¿Y qué anda haciendo mi hermano allá? No, bueno. Déjalo, güey, pues él sí sale a cotorrear. Está cambiando. Qué raro. Pues, ¿qué comiste? ¿Por qué preguntas eso, mi querido Héctor? No. ¿Es un problema familiar, entonces? ¿Alguna redsilla familiar? Sí, totalmente. Por un tema de terrenos, ¿no? Totalmente. Por la casa. Porque el hermano, sin estar ahí con ella, ya le está tocando casi toda la casa. Y este güey que ahí se la vive. Una finca, ¿no? No se la andan dejando. Sí. Pero bueno. Oye, ¿qué está pasando en Adolf Hórum? En Adolf Hórum? ¿Nada? Hasta el momento no tengo conocimiento. No sabemos. Muy bien, no sabemos. Oye, ¿y el propietario del Zuru qué rollo? Bueno, la persona del Zuru, que estaba y traía el sonido a todo lo que daba, porque por eso no escuchó el impacto contra este vehículo Chevy, pues bueno, resulta con algunas lesiones, pero ligeras. En estos distantes, señores. ¡El basuro! Más que nada el susto, ¿no? Le entró miedo. Totalmente, mi amigo. El basuro. Mira, en estos momentos está cerrado totalmente lo que es Lázaro Cárdenas. Está cerrado porque van a tratar de jalar este Zuru para evitar que se pueda ir hacia la forma o hacia los carriles laterales. Si no pueden, háblenle al Gordo, él es experto en jalar. ¡Uy! ¿Cómo no? Está totalmente cerrado, señores, así que un poco de paciencia, sobre todo para las personas que están haciendo los recorridos. Ahí se puede escuchar cómo están cargando con el camión. ¡Vuelete la mano! ¡Que con esa música te entierren! ¡Voyate! Una cuestión de primicia, señores. Ya se lo saben ustedes que nosotros manejamos en este noticiero lo que está sucediendo. ¡Vuelete la mano! ¡Inservible! Oye, la gente que esté ahí, que nos esté escuchando, pues ármese de paciencia porque no van a durar cinco minutos. Es correcto. Está cerrado también el carril de laterales. Es por eso la desesperación. Oye, pero la persona ya abandonó el vehículo, ¿sólo era uno? ¿Cómo está ese rollo? Aquí están los dos propietarios, ¿eh? El propietario del vehículo Zuru y también el propietario del vehículo Chevy. Como te repito, al parecer no se escucharon, no se percibieron en el momento. Hay que recordar que hay un punto ciego cuando estuvo desmanejando y en ese momento es cuando se da ese impacto. Al chocar, el vehículo Zuru se proyecta al riel de contención, arranca totalmente cerca de siete metros del riel. ¡No manches! Y el otro vehículo, el Chevy, termina impactado en el otro carril, el carril izquierdo que está pegado al camillón. Es por eso que hay un solo carril para poder circular con destino a Colombia. Oye, Eder, pero me imagino que... Pásamela, hermano, por favor. Pásamela, pásamela. Para ponerla acá. Me imagino... Digo, hay mucho tráfico a esas horas como para que hayan chocado de esa manera, ¿no? Mira, fíjate que el accidente fue alrededor de las seis y media, siete de la mañana. Ah, ok, ok, ok. Estaba oscuro y en ese momento hay que recordar que el Áfaro Cárdenas es muy fluido. Por lo pronto, señores, como lo repito, permanece el corte total, así que paciencia. Y del otro lado, pues al estar viendo el carnaval, la gente ya le bajó la velocidad y pues lógicamente ya también está complicado. Lázaro Cárdenas, los que vengan de los arcos del milenio, con destino hacia la zona del Áfaro Cárdenas. ¡Ay, qué recio! La verdad es que sí, se oye mucho Argüende, mi hermano. Se ha de estar intenso el movimiento ahí, aparte por el tráfico que se está provocando, ¿no? Sí, de hecho, pues no hay paso, señores. Está totalmente parado. Los carriles centrales están parados, así que... Bueno, ahí se oyó. Ya le arrancó totalmente la parte frontal al vehículo. Mira. Había quedado... Que al cabo ya está jodido el qué. ¡El basuro! Había quedado viendo el puente. Ya no... Oye, vamos a poner la imagen en la transmisión, mi hermano. Aquí la producción está pero fibra, está al 100. ¿Qué te parece de todo lo que estás narrando para que la gente lo vea ahí en la transmisión de Facebook? Sí, de cualquier manera, estamos en unos momentos... ¡Ah, pitadera, carajo! ¡Tiene que dar el reporte! Bueno, mira, ya retiraron el vehículo. Queda ya sobre los carriles de circulación. Pero, en esos momentos, bueno, los bomberos permanecen con todas estas maniobras y existe totalmente el cierre de la circulación. Van a empezar a abrir en unos minutos más. Está afectado el vehículo. No, no, no trae... Bueno, trae un daño en la parte frontal. También trae un daño en la parte lateral principalmente. Y el Chevy está dañado de la suspensión delantera de la parte derecha. A ver, de mi Chevy no vas a estar hablando. Oye, pero el sonido todo viene del Chevy. Oye, si ve... Oye, ve y hurgale al Chevy, al basuru, a ver si trae unas bocinas. Inclusive el Chevy, le voy a acercar para que escuchen el sonido que tiene. Y ustedes pueden interpretar para ver cómo... Oiga, la imagen está en el... En la transmisión. En la transmisión. Por si usted la quiere ver, ahí se ven a mis bombos que están haciendo todo para retirar... No manches, a la pura rampita quedó mi Chevy. Oye, qué buena chamba de los bomberos, a reconocerle ni más ni menos. Pero sí, como dicen, la pura rayita, ¿no? Ahora, sí, ¿sabes qué? La verdad es que decir, qué bueno que no vienen más personas del lado del acompañante. Porque si no, a ver si se alcanza a ir completamente con el peso, ¿no? Claro, sí, se va, se va. Pero, si ustedes van a platicar... A ver, acércate a ver si se oye el sonido todavía, a ver si no se fregó. El sonido. Mira, vamos a acercarnos al sonido del Chevy para que usted sepa si podía escuchar o no lo que pasaba en el exterior. Ahí vamos. Dale. Y no se me cae. Pregunta la gente que, este, si tú sabes quién es la mamba negra. Porque ayer el Simba destrozó a... Y lo revivió y lo lesionó. Alguien que ya está, pues, fallecido, ¿no? Mira, totalmente lamentable el Simba. Viene con un récord porque en zona 3 destrozó la edad del Pelé. La verdad, ha sido lamentable el día de hoy con Toby Bryan, Lebron Jen. Y ya sabemos que el Simba destrozó el tema, ¿no? Más que todo hay que estar preparado. Viene borracho, ¿no? Y disfrutar de esos momentos que van a quedar como las historias que decía Fernando Alosco, ¿no? Por cierto, y regresa a la tele, ¿eh? Mi querido Emilio Fernando. ¿A esa hora? ¿No fue bien? Con el partido Pumas contra Santos hoy en la noche regresa a la televisión. Oye, esos que dicen que se oye bien distorsionado el sonido del Chevy, así se oye. Así quedó. Así es el audio del Chevy, ¿no creen que se oye así de jodido? Así se oye. Saludos a Gabriel Hernández. Bueno, dice... ¿Sí traemos tiempo todavía? Dale, dale. Porque en esos momentos se están empujando, los bomberos se están empujando al turismo para poderlos a par de los carriles centrales, señores. Mi hermano, ¿cómo está el tema del COVID? Ayer se anunciaron medidas para Semana Santa. Es correcto, ya lo habíamos mencionado. Inclusive que pues iban a haber algunas restricciones. Los temas de contagios están en 444 el día de ayer. Era el resultado que se daba por parte de Radar Jalisco. De alguna manera, pues bueno, hay que recordar, señores, nos vamos acercando a la etapa crítica. Hace un año, recordar que nos pusieron en cuarentena cerca de una semana. Recordarán que no salíamos en esos tiempos. Y en comparación con hace un año, pues bueno, había mucho menos casos de contagios, como también había menos casos de muertes de personas. Y que sucedió, estábamos resguardados. Hoy no. Hoy existe, pues, actualmente apertura. Y pues ya comentaremos de estas restricciones que se hicieron. 31 muertos en el día de hoy, Julio. 31 muertos. Es correcto. Ay, no. Pero bueno, ya escucharon, van a haber filtros en los carreteros, en los hoteles al 66%, no van a haber peregrinaciones, sobre todo un saludo, y porque ya mejoró la salud del cavernal de San Jován. ¿De quién? El cardenal. Es que se te está cortando. ¿De quién? Se escuchó otra cosa. Se escuchó el cavernal. No, 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 jamás, jamás me referiría así al cardenal de San Jován. Mira, te va a regañar, Monce, el otro día vino y me puso un cajeteadón aquí, güey. Oh, bueno, mira. Te va a regañar porque le estás diciendo cavernal, eh, al cardenal. Un saludo a Fray Angustias, la verdad, es una, es una pasión. Este güey no respeta a nadie. Es una pasión. Oye, que dice en Adolf Horum, hay un camión abandonado afuera del Soriana. No, bueno, pues hay que quitarle el estereo y la cocina. A ver, para metérselas al Chevy. Ay, no. Eder, que quites la moto, que nos dejes pasar, dice un mensaje. Quita esa garra de moto que tienes. No, estamos en el camellón central, en estos momentos ubicados. En Zuru todavía no lo pueden sacar los bomberos, son siete de ellos. Y la verdad, como está afectada la suspensión. ¡Déjenlo que ruede! Como está afectada la suspensión. ¡Voltéenlo y ya! ¡Voltéenlo abajo, lo recogen! En estos momentos, viene el Chevy, todavía con el sonido así, viene dándole aquí a un lado. Y todavía está bloqueado el carril de bebé. Vamos a escuchar al Chevy que va pasando en estos momentos. A ver, a ver, a ver, ahí va el Chevy, ahí va el Chevy. A ver, a ver, a ver. Por eso... Y no se me... Y no se me... Gracias Aldaña Gracias, buen día Gracias a nuestros amigos también de Pegaduro Es que hay cosa importante que decir Como no sabes de las restricciones Yo si las sé Y Eder no la supo Muy bien, bueno, pues vamos a agradecerle a nuestros amigos de Pegaduro Ahorita le decimos las restricciones que va a haber Para Semana Santa Recubre tus muros con Multitex Pegaduro El mejor tres en uno Para hacer textura lisa, esponjeada y rayada Para interiores y exteriores También es resistente al agrietamiento Y facilísimo de aplicar por estar lubricado Multitex Pegaduro Es tu mejor opción Pegaduro, el adhesivo más seguro Presentó A que te pongas en el 6-3-5 Ay, perdón Venga Esta Dile, dile, enójate Con la gente que se va a ir de vacaciones al mar Me da coraje mi niño Peínate, peínate Me da coraje porque Muy desesperaditos por largarse de vacaciones Dale, dale Ya están ansiosos por largarse de vacaciones No pueden estar unos meses más en tu casa retacados Dale, dale, dale Lárguense Muchas ganas tienen Lárguense Órale, ya Vámonos Vámonos Órale Órale Que se los cargue Vámonos Ya Muchas ganas tienen de largarse de vacaciones No pueden aguantarte Oye, pero también Y ahorita la licenciada nos lo va a ampliar más Lo va a detallar En tema informativo A ver, los hoteles al 67% Esa Sí, o sea A ver ¿Eso qué? Las playas de las 5 de la Es que no se te leen los labios Que nos dé la Que nos dé la La información completa Licenciada Porque Está medio raro ¿Qué es eso? Bueno Si usted ya se va a alargar de vacaciones De Semana Santa Esperados Está por irse de vacaciones La operación de playas Se permitirá Solo de las 5 A las 5 De 5 a 5 De 5 a 5 Informó Alejandro Guzmán Larralde Coordinador Estratégico De Desarrollo Económico Tiempos de reuniones limitados Cupos máximos Y horarios restringidos En playas Templos Y pueblos mágicos Son algunas de las medidas sanitarias Que se deben tomar Durante el periodo vacacional De Semana Santa Para prevenir el aumento De los contagios Por COVID-19 Informó El gobierno del estado En Semana Santa Se genera una movilización Importante de personas No, tú ¿Ya se va de vacaciones? Sí, ya ¿Ya tiene todo preparado? ¿Ya está todo bien? ¿Tienes maletas hechas? ¿Ya pagó? Bueno, muy bien Gloria al señor No En Semana Santa Se genera esta movilización Importante de personas Y aunque las medidas Que hemos tomado Han funcionado Requerimos no bajar la guardia Por eso estas movilizaciones Especiales Religiosas Y económicas Debemos estar con el máximo Cuidado posible Justificó Ana Bárbara Loca Coordinadora Estratégica De Desarrollo Social En general Son cuatro medidas Las que se atenderán La del Simba La del Gordo Y la mía Cuatro medidas ¿No? Aumentar el número De pruebas Que se aplican En los puntos estratégicos Se la robaron ¡Sake! Lo dijo así A ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ándale! 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 ¡Esa! ¡Ella! ¡Camellas! ¡Tranco! 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 Hay que voltearme a ver Si no, no me exito Bueno Aumentar el número De pruebas Que se aplicarán En puntos estratégicos ¿Quién va a hacer Los puntos estratégicos? ¿El Quimo? ¿O quién? Oye Y la otra nota importante Rápidamente Oye Ya vieron ahí En el centro Digo Es nota Porque Duró muchos años Abierto ¡Uy! Héctor Flores Treinta y ocho años ¿Qué le falta? Lleva treinta y ocho Y sigue Bien abierto Pues de Si está Si está triste eso ¿Eh? Ay ¡Cosita! Bueno Pues déjeme le digo Que Sanborns Cierra sus puertas Para siempre Del centro de Guadalajara ¿El sangro? La tienda de Sanborns Del centro de Guadalajara Cerró sus puertas De manera definitiva Este dos de marzo Cuando en Jalisco Está por cumplirse A un año De que se presentaron Los casos de COVID-19 Es que Hablé con Mi socio Slim Y le dije ¿Qué te dijo? Carlitos Me dijo Charlie Es que yo le digo Charlie Charlie Y le dije ¿Sabes qué? Pues ya cierra esa Esa más Ya está muy vieja Esa tiendita Cierra la El almacén fue uno De los más tradicionales De la ciudad de Guadalajara Por décadas Estuvo ubicado en el corazón De la conocida Como Perla Tapatía Era punto de reunión Mi hermano Simba Sí, claro Decían ¿En dónde te veo? ¿Sabes dónde? Ahí abajo en la librería Ahí te encuentro Ándale Ahí Se me hacía raro Esa tienda Porque tenían de todo Hasta navajas Vendían ahí Mochilas Y todo Y luego te ibas a desayunar Ahí terminabas Ya bien gastado Terminabas desayunando Alguna cosa No estaba mala la comida Estaba decente Obviamente pues había Quien ya veía Una pantallona Cosas Pero ahí era un punto de reunión O sea Incluso afuera O bien adentro Pero ahí no hay restaurante ¿O sí? Sí, claro ¿Sí sabes cuáles son los ámbores? Todos los ámbores tienen, ¿no? La planta alta Es decir Donde está la zona de Exactamente el cruce de Juárez Y 6 de septiembre Estaba por ahí Una cuestión de la panadería Y luego el acceso hacia abajo Y el restaurante También estaba la tienda De hecho otro punto de reunión Es el que está aquí en Plaza del Sol El Sambor de Plaza del Sol Son dos acá, ¿no? En Plaza del Sol y enfrente Exactamente Bueno, pues déjeme le digo Que la despedida Sorprendió a los tapatíos Pues mediante hojas blancas Pegadas en los cristales De sus puertas Se informaron que Pues cerrarían para siempre Híjole Decía la hoja Como cuando cerraron Las nieves No, pero todavía hay Está en la calzada Y está toda despinta La lona ya Se ve toda chicha Pero sabe Las que dolieron Fueron las de ahí De la Minerbona Pero la verdad Las nieves Ving Saben bien buenas Yo llego todavía No, sí Es que, ¿sabes qué? Ahí era punto también de reunión O sea, una dama Algo allí En las nieves Ving Arrorrear en las Ving Exactamente, ¿no? Bueno, pues decía Estimado cliente Le informamos que A partir del día 2 de marzo Del 2021 Esta unidad Cierra sus puertas Definitivamente Se leía en la fachada Del edificio Que albergó Miles de historias De café Libros Dulces Y regalos Chorlas de café El anuncio En el anuncio Explican que Guadalajara Continúa funcionando Las tiendas En Avenida Vallarta 1600 Perdón Una grurita Ubicada en la Colonia América Así como la Gran Plaza Plaza del Sol Y Plaza Galerías Pues cerraron El Sanborns De ahí del centro ¿Vean? Qué mal rollo Después de muchos años De estar Ahí Esto fue la información Qué mal rollo ¿No? Sí, sí Sí da güite Mundo de Ules Un mundo de opciones En Ule para tu auto Taller, camión e industria Presentan ¡Vless Taller, camión e industria a un buen día sin fe que le gusta revivir gente porque no sabe ni de qué qué rollo mi simba cómo sigue después de haber destrozado el tema de ayer lamentable que nos mandaste con la cara de llena de vergüenza no lamenta ayer yo me fui como la cara de don muy se me caía la cara de vergüenza no lamentable si va a decir que kobe bryant estaba lesionado qué tiene que ver lebron exactamente ayer no estuvo lebron james y los lakers no pudieron en su partido lamentablemente no consiguieron la victoria 123 a 120 ganaron los kings de sacramento y bueno ya en información de fútbol ayer las chivas de último minuto por ahí con gol del pocho ponce rescatan un empate iban perdiendo 1 0 les bueno se hace el gol del empate gracias a jose juan macías que lleva seis goles de manera interesante en este torneo más el autogol no que el otro día metió sea bien jose juan macías que si vas a decir que chava ríos metió el gol de las del empate y bueno después el equipo de querétaro se va al frente dos por uno y con gol del pocho ponce rescatan el empate caray el equipo busetín no convence el cone brisuela no jugó al inicio del partido entró de cambio sacan a molina o sea una serie de cuestiones hay medio raras y en contraparte no cruz azul que juan reinoso llegó ya al 10 para las dos de empezar el torneo no tenía técnico la máquina y el super temporada y el peruano lo tiene ahí arriba no en la punta de la tabla cruz azul gana uno por cero ayer al equipo de tomás el jefe boy al mazatlán y bueno en el otro compromiso de los que se jugaron ayer rayados de monterrey por fin despertó seis por uno a juárez aturdido y abrumado exactamente mi hermano oye dice un mensaje qué bueno que las playas van a estar abiertas nada más de cinco de la mañana cinco de la tarde porque ya como a las seis a las diez siempre están bien llenas no vaya a haber un contagiadero el el cob y de en las playas sale después de las cinco de la tarde se va a quetear sí señor ya que se empieza a meter el sol ya vaya en su hora de aguardar oigan también le quiero mandar un abrazo y un saludo bien especial a alguien que estuvo pendiente siempre de mi salud pendiente de cómo me senté y de cómo estaba de cómo te sentaste de cómo me sentía aparte de rené nuño ni saben le quiero mandar un abrazo y un saludo y sabes que te quiero mucho hermano beso 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 a mi querido rafa ramírez que nos está escuchando chiquito y siempre estuvo pendiente siempre me cómo estás cómo sigues cómo vas que siempre me estuvo preguntando a mí también me decía cómo estás ya te cambiaste la toalla rafa ramírez otro es otro jose jose también y otros vamos haciendo mi rapida ramírez una sección que se llame chocando el vaso no que te parece a la meta de ella hace falta no más porque no podemos hacer reuniones porque él también tiene una bebecita le mandamos un abrazo a su familia y no podemos hacer reuniones aparte por el dueto el príncipe de la risa y el príncipe de los deportes no 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 deja de eso y la comicidad héctor flores en la comicidad la comicidad creativo héctor en la comicidad yo ya ves que eres bien ocurriente que hiciste ayer mi querido show me que hiciste que te paraste hiciste tu guarrada de asomar la yo no tengo la postura dijiste que ya sabía leer la cabeza yo dije a ver la prepa no sí exactamente el show men de rené nuño y lo sabes quién también estuvo bien al pendiente de chicago illinois mi querido sapo que dice bebé simba quién vas a matar hoy y quién juega no venga venga manta revive alguien más revive alguien más ve exactamente no fíjate que hoy por la hoy revive precisamente pero la televisión abierta y lo mencionamos hace rato emilio fernando alonso una gran voz de canal 58 que pues evidentemente de a ver cuánto quedó monterrey contra monterrey quedó seis por uno contra quién contra los juárez contra juárez bravos de juárez que hay un mensaje que dice 6-1 ganó monterrey a juárez ese partido fue juárez contra américa y ese juego quedó cero favor al américa no que andas contigo que andas contigo solos contra américa y no había dicho nada de ese partido todavía entonces no me agarren de piñata güey y en el otro partido bueno pues el caso de cruz azul gana dice isabel mendoza simba a mí también me encanta el chupe estamos hechos uno para el otro bueno pues este más de mismo y hacemos una por ahí de un tita con tanta distancia mis niños me voy porque hay que ir a levantar el rey que me lleva esto es así como ayer aquí exactamente cuántos mensajes llamaron muy bien muy bien vamos a destrozar el noti de allá abajo también venga venga mi hermano buenos días cuídense mucho juegan los pumas contra el llanto regrese emilio fernando alonso a la televisión en el llanto y mecaxa contra fechuca vamos a felicitar a todos los compañeros gracias mi niño un placer buenos días estas son las mañanitas que cantaba el rey david a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta bien despierta mira que ya amaneció pum 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 en esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes problemas cardíacos y hasta mejorar tu estado de ánimo en botanas hermanos castillo lo puedes conseguir nueces y almendras al mejor precio compruébalo botanas hermanos castillo sabor frescura y calidad te esperamos en el mercado de abastos locales 214 216 y 208 en mundo de hules estamos de fiesta cumplimos 40 años cuatro décadas de preocuparnos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes gracias a tu preferencia seguimos creciendo con descuentos y promociones en nuestras nueve sucursales visítanos recuerda por si los hules mundo de hules un mundo de opciones para tu auto taller camión e industria visítanos en mundo de hules puntocom mundo de hules un mundo de opciones en hules para tu auto taller camión e industria presentaron muy buenos días como la vamos a traer el día de hoy era te le quiero mandar un saludo a que a pablo a pablo también que estuvo siempre le le decía llamarle llámame le decía y ya me llamaba para saber cómo estaba y al señor john milton un abrazo que también estuvo muy pendiente de mi salud saludos a papá john es el papá john milton a john milton que también hable y hable vámonos pues muy buenos días mi hermano 17 grados centígrados ahorita mi hermano está caliente está haciendo la calor mi hermano vamos a tener calocha y calito vamos a tener hasta 30 grados para el día de hoy mi hermano vamos a tener esta situación tenemos calidad del aire un tanto no tan buena mi hermano un tanto no tan buena un tanto no tan buena vamos a tener esta situación aquí en el calico muy bien calo la verdad si se siente de mucho calor mucho calor mi hermano yo tengo que de repente abrir como un poquito más para que se en la caminada como queriendo y no órale a una apertura más más amplia así tenemos de por favor vamos en este momento escuchar palabra bonita me respeto para fray antonio y no me vengas a regañar a mí que éste puede ver eso se lo dijo eso se lo dijo venga manse me da gusto saludarlos en esta bella mañana quiero dejarles aquí esta palabra de dios por medio del profeta jeremías que dice así bendito el hombre que confía en el señor y en él pone su esperanza será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos el corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar quien lo podrá entender yo el señor sondeo la mente y penetró el corazón para dar a cada uno según sus acciones según el fruto de sus obras palabras de dios amigos del desmorning aquí les dejo estas palabras para que las meditemos que tengan un bello día hasta pronto a ver qué tienes que han mirado a los ojos ahí está manse ahí está gracias a mi querido frayán a mi respeto para ellos a ver ya me voy antes de que suba a regañarme porque manse ven y ponle un regañadón a este otra vez luego este fíjate dijiste jeremías y como le hiciste como le miras no es cierto manse tú sabes que yo mi respeto para usted y que jamás le diría yo no edder fue el que el que le dijo fray angustia ya vámonos comparta la transmisión saludos al mayate de lulis de salcedo a ver cuándo me merezco unos dedos de queso mi rafa ramírez abrazo amigo te queremos chiquito mío ya sabes rapita noticias de ms conéctate por más tiempo con